hola amigos qué tal cómo están estamos que estén bien y por nosotros ya continuamos por acá con ustedes un gusto y placer poderles saludar y pues acá estamos con mi hermano boris y acá estamos con david y pues acá estamos ordenando lo que son las sillas y pues no hombre pues miren wow ya llegaron los primeros invitados a la fiesta y pues ahí está david también con boris ordenando las sillas ya por acá tenemos a noe tenemos a la carla tenemos a la mariela y a darlin y esto también ponen unos globos y pues acá estamos muy felices también de que ahí estamos todo bien ya están los cuatro jóvenes también ya ordenando las sillas y pues ya llegaron los primeros invitados como pueden ver ahí están los primeros invitados miren ahí están miren ya llegaron los primeros invitados y ahí viene un andrés viene la natalia y pues aquí viene el isaías también también y ya estamos empezando a ordenar la silla vaya quizá pero ya vinieron los invitados y también ya está bien la gente la gente un poquito la tarde acá abajo tuvimos que desayunar y bueno llegó la tarde pero ahí vamos a ir conforme diga el tiempo acá abajo vamos a ver más ligero porque si hombre aquí están los dos patógenos hasta el borde y por acá está don andrés también miren el abuelito de la compañera llegó don andrés que tal don andrés como estábamos ah pues aquí estamos muy buenos días todos amigos que nos ven en este canal del canal de guatemala vamos pues aquí venimos a compartir con tonita y natalia vamos a venir en el año de ellos vamos gracias a dios va a vamos a venir en el año de ellos vamos gracias a dios va a cumplir en su bañita y tonita también salve a meditar y pues le damos gracias a dios va a porque ahorita estamos contentos nosotros venimos bien es el cumpleaños de su nietecita y de su hija también que tal bienvenido si fue y cabal toñita también está de cumpleaños va y nati también un añito nati y tonita 29 años si no estoy malo qué alegría también y pues bueno que también tuvieron tiempo para venir pues y pues acá estamos todos felices también y mire y tenga los muchachos ya colocados también así es y todos terminamos acá también voy a empezar a colocar yo también y pues si quieren pasen adelante una vez vaya entonces acá estamos ya todos ya empezando a ordenar así es para que todo se vea bonito también y pues allá está también como quedó de bonito ya con los arreglos florales también por acá la verdad es que se ve una bonita vista también como les estaba comentando y se ve excelente todo por acá tienen que tal que le parecen en cómo se ve pueden comentarnos acá también cómo se mire se quedó muy bonito pues ahí están los se colocaron los arreglos solares que que se mostró el vídeo anterior donde lo fuimos a recoger entonces miren cómo quedó entonces miren cómo quedó se ve bastante bien y ahí están miren qué bonito se ve qué bonito se ve y por acá están los arreglos florales miren qué bonito se ve ahí están los arreglos florales miren qué tal don pablo cómo estamos ya empezando a aquí estamos preparando todo para poder gozarnos hoy acá en el culto y es el cumpleaños de quién de la nita de noel la nati a un añita comprando la nita a la chiquitita si la chiquitilla un añita está cumpliendo ahí también pues el cumpleaños de toñita ajá pues qué bueno saludos a todos los suscriptores de mi bella guatemala así es ahí quiero comentarles que noel me invitó y aparte eso pues me invitaron también los del grupo a estar acá y que dios le dé muchos años más de vida a la niña y si podemos al rato le vamos a cantar gracias a dios con gozo sí saludos a todos yo creo que hoy va a ser un día muy lindo sí así se ve pues se ve bastante bonito el día no hay nada de sol no se ve bastante bien y cuando está así nublado es porque va a ser bonito día sí que no vaya a haber lluvia así es para que así pues nos gocemos y comamos el pollo guisado eso así es va entonces así como está ahorita pues no se siente tanto calor también está rico ah sí va entonces vamos a ir a ver otras por acá pues qué tal hola chicos y pues ahí estamos miren ya están unos invitados ya por acá también y pues la verdad que esto también se hizo un pequeño tonje también de adorno también pues por acá miren acá se pusieron unos globitos también pues para que te dé una presentación un poquito más elegante también y pues acá se colocaron lo que son las sillas y por allá también ya se colocaron las reglas florales y miren cómo se ve se ve bastante bien ahí estamos entonces ahí estamos todo bien y pues acá miren cómo se mira desde aquí se ve bastante colorido con las flores y los globos y todo pues desde aquí entonces como que miren se ve bastante bonito entonces ya las personas se vienen a sentar por acá entonces ya se mira los colores de las flores las reglas florales los globos y los invitados y como los los las bocinas aéreas se ve bastante bonito también le da un toque también porque como si hay veces que lo usan así en los normalitos y ellos son aéreos y suenan más duro también y se ve más bonito y entonces por eso se colocaron acá se pusieron unos globos allá igual allá también enfrente también se pusieron unos globos para que se ve un poco bonito y pues los arreglos florales también va porque sean más chileros hay un todo dentro a veces por todo estamos las sillas sabe tuvimos a ver allá como igual allá pues faltaba que ellos lo que es es como se agarró ahí pero no hay unas cositas que lleva ahí cabal ahí sí que ya se está abriendo estaba en verdad y pues aquí está ahí esperando yo también que dé si es eso cabal estaba platicando ahí con con don pablo y pues me está diciendo de que está siendo un bonito día porque no está nublado si es cierto le digo que está no bueno se ve que está un poco nublado no hace mucho sol también va pero me dice esperamos en dios de que no llueva eso sí es cierto le digo y pues de paso me estaba preguntando que cumpleaños de quien era entonces le comentaba de que es cumpleaños de nati si me dijo ajá y él me dijo sí porque así la debemos cabal sí porque no es medio me comentó y que también estaba disculpiendo su esposa me dijo que era doñita sí así el guau me dijo y pues me dijo que se vieron que estaba invitado de parte del grupo y pues parte de no también está nublado está nublado está nublado sí sí y también está bien porque por los globos aguantan ajá aguantan se revientan sí cuando hace mucho calor como que si con el sol calientan y revientan si se revientan y no aguantan y más si uno los globos los hace muy le echan mucho aire ajá sí pero si se ve bonito también va sí mira si se ve bien bonito agarro al estilo de todos así va en la localidad así eh así van a dar inicio también así que ustedes están jugando a iniciar va sí del día estuvieron ensayando un poco sí y pusieron los probando sonido ajá para ver si funcionaban bien todo las bocinas y todo para ver si se escuchaban todo se hacía falta uno ajá ajá por si no sonaba uno lo componían ahí es cierto en pareja se la instalan y prueban ajá porque ahí se mira el detallito porque que pasa que eso lo instalan y a la hora de hay un fallo entonces ya no se fue sí como ahora ya no se puede hacer nada por eso a lo mejor lo revisan antes es por eso por eso que dice el dicho más vale prevenir que la mentada sí ahí está pues entonces ya ya terminaste de colocar la silla va ya ah sí pues imagínate que va a estar fuera del caballo mucho eso pega el sol ajá y mala onda también va entonces así es como va quedando eh lo que son las sillas y las decoraciones aquí entonces más adelante vamos a estar mostrando eh donde vamos hasta allá en en como les diría yo en ambiente más que todo ya en alegría en alegría por decir así más en ambiente digamos porque se van a estar escuchando las alabanzas y todo van a estar finalizando por acá pues bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo video adiós 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 adiós